Mi amado Jesús, mi compañero inseparable La confianza de mi vida, el Dios que me fortalece En contigo en mi alma eres tú Mi amado Jesús, mi compañero inseparable La confianza de mi vida, el Dios que me fortalece En contigo en mi alma eres tú Te amo, mi Jesús eres mi fuerza y mi esperanza Mi única esperanza es tu amor inevitable A quien tengo yo De los cielos y no a ti tu grande amor Ha llenado mi existencia, oh Jesús Mi dueño eres tú Mi amado Jesús, mi compañero inseparable La confianza de mi vida, el Dios que me fortalece En contigo en mi alma eres tú Mi amado Jesús, mi compañero inseparable La confianza de mi vida, el Dios que me fortalece En contigo en mi alma eres tú Te amo, mi Jesús eres mi fuerza y mi esperanza Mi única esperanza es tu amor inevitable 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 A quien tengo yo En los cielos y no a ti tu grande amor Ha llenado mi existencia, oh Jesús Mi dueño eres tú Te amo Mi Jesús Mi Jesús Mi Jesús eres mi fuerza y mi esperanza Mi única esperanza es tu amor Inevitable A quien tengo yo En los cielos y no a ti tu grande amor Ha llenado mi existencia, oh Jesús Mi dueño eres tú